No queda nada de las palabras que nos dijimos de todo el tiempo que nos dijimos No queda nada de nuestro amor Y tú siempre igual con esa forma de mirar que hace temblar Con solo verte se me va el corazón Y nada queda en su lugar Solo noches de estrellas en playas desiertas contigo Mil susurros de arena que se desvanecen contigo Y esperaré a que deje de llover Para mirarte a los ojos otra vez Y perderme en tus brazos para siempre En mi vida sin tu vida no queda nada No queda nada Y quedan todas Esas noches de estrellas en playas desiertas contigo Mil susurros de arena que se desvanecen contigo Y esperaré a que deje de llover Para mirarte a los ojos otra vez Y perderme en tus brazos para siempre Y perderme en tus brazos para siempre En mi vida sin tu vida no queda nada Y esperaré a que deje de llover Y esperaré a que deje de llover Para mirarte a los ojos otra vez Para mirarte a los ojos otra vez Y perderme en tus brazos para siempre En mi vida sin tu vida sin tu vida En mi vida sin tu amor no queda nada Y esperaré a que deje de llover Y esperaré a que deje de llover Para mirarte a los ojos otra vez Y perderme en tus brazos para siempre